Mientras esperan el momento idóneo para cruzar la frontera a Estados Unidos, un grupo de haitianos arrasa estos días en la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros, como parte de un grupo de baloncesto que revoluciona las canchas. El director del refugio, Samuel Reina, tuvo la idea de colocar dos canastas en el patio del albergue y organizar algunos partidos dentro del refugio, como parte de las actividades deportivas y culturales que lleva a cabo este espacio de apoyo a los migrantes que llegan al nororiental estado de Tamaulipas, en la frontera norte de México. Lo que empezó casi como una broma, ahora es una realidad que ha motivado a migrantes haitianos y también a mexicanos, así como a su entrenador de origen venezolano a esforzarse en la cancha y mantener el buen ritmo que les ha dado los cuatro triunfos y apenas una derrota en el torneo. Confiados en su talento, cuando se trate de soñar y convertirlo en realidad, estos jugadores son perseverantes, procuran entrenar en el terreno de juego improvisado en el albergue y a veces salen a unidades deportivas públicas para ejercitarse. Los habitantes fronterizos, acostumbrados a jugar con personas de diversas regiones de México, quedaron sorprendidos cuando observaron a los jugadores haitianos entrar a la cancha y competir usando a su favor la barrera del lenguaje y su estatura. El uniforme que utilizan, donado por altruistas, explica su presencia en la región. Una camiseta amarilla con el lema refugiados y en la parte central se observa un migrante caminando con su mochila en el desierto y frente a él unos buitres. Una imagen quedaba flanqueada por las banderas de diversos países y la frase migrantes con actitud.